Bienvenido a Voces del Patrimonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, realmente sois una, sois realmente las voces del patrimonio. Desde que os conozco, pues os voy siguiendo y realmente estáis haciendo una labor muy destacada. Muchas gracias, eres muy amable. Un tema que hacéis, o sea, con Voces del Patrimonio precisamente es la comunicación. Yo creo que eso en patrimonio hacía falta, no se explica lo que se hace. Entonces, solo se aparecen las cosas cuando hay una desgracia o en verano para rellenar las noticias de verano que sale aquí en las excavaciones arqueológicas y tal. Entonces, no sé, tampoco tenemos medios especializados ni canales especializados, ¿no? O sea, que yo creo que con Voces del Patrimonio habéis ocupado un espacio muy importante, ¿no? O sea, y contribuís con vuestro granito de arena, ¿no? Entonces, por eso todos sumamos y todos somos importantes. Gracias. Gracias. Gracias.